señores que tal como están gracias por acompañarnos esto es noticias en contexto el micro noticiero en la mañana a través de Radio Darío les acompaña Francisco Torres Tapia hoy lunes quince de julio del año dos mil diecinueve iniciamos con las informaciones de este día porque la autopsia entregada por el Instituto de Medicina Legal a la familia del reo fallecido de un disparo en la cárcel Eddie Montes Preslin contradice la versión que mantiene el gobierno ya que el dictamen médico asegura que este recibió un disparo a distancia y las autoridades gubernamentales aseguraron que hubo un forcejeo y el arma se disparó a quemarropa por otra parte la asamblea nacional de Nicaragua dejó sin facultades a su presidente Gustavo Porras tras una reforma a la ley orgánica del poder legislativo las reformas aprobadas establecen que quien firmará las leyes aprobadas a resoluciones decretos y declaraciones será el primer secretario o secretaria del parlamento en este caso la diputada diputada perdón Gloria Dixon y por último productos como el frijol la posta de cerdo huevos pan pinolillo cebollas papa ayotes y chiltomas son algunos de los productos que registraron un alta un alza en el precio el pasado mes de junio el grupo de los 23 productos que integran la división de alimentos de la canasta básica en Nicaragua experimentó un ajuste de 554 punto 41 córdobas entre enero y junio lo que genera un impacto negativo en los hogares nicaragüenses aseguran economistas a mayor ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición estelar hoy noticias live a las seis de la tarde gracias por habernos acompañado en nuestro micro noticiero noticias en contexto será hasta entonces no